Con otro mal sabor de boca culminan los chapulineros de Oaxaca la jornada 13 después de empatar a ceros con la escuadra de Veracruz Premier. El encuentro de la cabalística fecha lo arrancaron de mejor manera los visitantes que pasados algunos minutos ya habían puesto en aprietos el marco defendido por Rafael Amador, quien entre tantas cosas terminó siendo uno de los mejores jugadores dentro del terreno de juego con sus intervenciones ganando un par de jugadas mano a mano ante el delantero Escualo. Conforme fueron pasando los minutos los locales tomaron confianza y comenzaron a armar jugadas de peligro metiendo en varios aprietos a la saga Veracruzana que como pudo terminó por resolver a su favor. Con la paridad en los cartones se fueron estos dos equipos al descanso. Ya para la segunda mitad Carlos Ayala realizó movimientos en la parte ofensiva refrescando el ataque saltarín pero sin conseguir el gol que les diera las tres unidades. Tal y como en el partido anterior Chaput llegó al área rival teniendo oportunidades claras para mover el tanteador pero la definición correcta no llegó al estadio del TEC. 0 a 0 culminó el encuentro. Con el empate el equipo oaxaqueño llega a 25 puntos en esta apertura 2016 situándose en la novena posición de la general aún con un partido pendiente el cual estará disputando este martes 8 de noviembre al filo del mediodía en la casa de Puebla Premier. Para terminar la semana los pupidos del Capi Ayala estarán viajando a Tlaxcala para medirse ante los coyotes en lo que se antoja un duelo muy complicado pero en el que Chapulineros podría estar asegurando su pase a la liguilla. Con imágenes de Omar Pérez informó para MBM Deportes Pablo Vázquez.